Ok, vamos a comenzar o continuar más bien con métodos de integración y vamos a tocar el tema de identidades trigonométricas, perdón. Este es un método de integración usando identidades trigonométricas, así se llama, y presenta formas muy particulares. Vamos a ver la forma 1, que es cuando encontramos senos multiplicando a cosenos. De hecho, creo que en el examen venía uno parecido, no recuerdo muy bien, pero bueno. Hay tres casos y vamos a irlos viendo uno por uno, ¿ok? Entonces, comencemos. El primero, espérame tantito, bueno, aquí ponemos una rayita, ¿sale? El primero es la integral de coseno cúbico x de x. Entonces, es el caso A, el coseno es impar. No es seno par, porque pues no hay seno, y no es ambos pares, porque pues no está seno, ¿verdad? Entonces es el coseno impar. Y la regla que, bueno, el formulazo, la receta es apartar un coseno, o sea, es escribirlo así. Así, aquí está mi coseno apartado. Bueno, uso la identidad U es igual a... Realmente está en desorden. Primero se utiliza esta, y luego se usa esta. Entonces, uso la identidad... Antes de usar la U, pero... Uso la identidad de los cuadrados, o sea, si... Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x, coseno x de x. Y ahora uso la identidad de U es igual a seno de x. Aquí está la 1, aquí está la 2, ¿ok? Prosigo con mi sustitución, y me queda 1 menos U cuadrada. Ah, pero espérense, ¿quién es de U? De U es coseno x de x, ¿verdad? Entonces, esto es esto, ¿verdad? De U. Y esa integral se convierte en una integral muy fácil, ¿no? Integral de 1 es... Ya ni la integro, ¿no? De hecho, ya la... Bueno, ya no pongo el símbolo de integral. La puedo integrar directamente. Integral de 1, U. Integral de U cuadrada, U cúbica entre 3. Y bueno... Ups. Pues esto al moverse... Digo, perdón, al moverse. Al sustituirse de vuelta... Bueno, ya se movió. Es igual a seno de x menos seno de x al cubo sobre 3, más constante. Y ya se acabó. Ha estado así de sencillo. Este... Vamos a hacer otro, ¿no? ¿Les parece? Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente. Seno quinto x, coseno cuadrado x de x. No es un coseno impar, no es el caso A. Entonces, este no es. No son ambos pares, porque pues el seno es a la quinta, ¿verdad? Es un caso de seno par. Espérense. ¿Sí? ¿Dije algo correcto? Ah, creo que ahí ya me equivoqué, ¿verdad? Sí. Discúlpenme ustedes. Espérenme. Miren, qué bueno que lo estamos haciendo así. Vamos a ocultar esto. Y... Vamos a ocultar este también. Y vamos a desbloquear la capa x impar. Te decía yo que algo estaba mal. Bueno, no pasa nada. Muéstrate. Te la vamos a bloquear. Listo. Ya estuvo. Entonces, es seno impar, ¿no? Ok. Está bien. Entonces, en este caso dice, hay que apartar un seno. Entonces, escribo seno cuarto x, coseno cuadrado x, seno x de x. Ya lo aparté. Otra vez, primero la trigonométrica y luego la de la u. Entonces, seno, este seno cuadrado, seno cuarto es seno cuadrado de x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Aquí está. Entonces, esto me va a quedar como 1 menos coseno cuadrado x, es el seno cuadrado de x al cuadrado. Y luego uso u, aquí hice la sustitución de la primera identidad. Luego, u es igual a coseno x y du es igual a negativa, ¿verdad? O sea, 1 menos u cuadrada al cuadrado, vean, cuadrado y al cuadrado, u cuadrada, que es esto de aquí, u cuadrada, ¿ya vieron? u cuadrada, y el seno x de x es de u negativa, aquí está el menos. Entonces, esto me va a quedar, tengo que desarrollar el binomio de adentro, ¿eh? Me queda, ay, perdón, es que tengo trabajando como una superficie no plana y se me mueve mucho. Me queda, 1 menos 2u más u cuadrada por u cuadrada de u negativo, ¿están de acuerdo? O negativo, o negativo, u cuadrada menos 2u cúbica más u cuarta de u. ¿Me siguen todavía? Yo espero que sí. Y cuando yo integro, que eso, vaya, es igual a, u al cuadrado se integra como u al cubo entre 3, con el signo menos que está aquí, ¿no? Luego, menos por menos da más, este menos con este menos. u cuarta sobre 4, con el 2 que estaba ahí, más u quinta entre 5, ah, pero no es más, ¿verdad? No es más, es menos por más da menos u quinta entre 5, ¿verdad? Y si regresamos de u a x, me queda menos coseno al cubo de x entre 3, más coseno a la cuarta de x entre 2, porque dos cuartos es un medio, menos coseno a la quinta de x entre 5, más constante. Y, pues ya estuvo, ¿no? Sí, estuvo bien, ¿no? Ah, este, creo que aquí como que se me fue, ¿no? Aquí es al cuadrado, a la cuarta, este, por lo tanto aquí es al cuadrado, aquí debería ser a la cuarta, ah, ya ven, bueno, no importa, ahorita lo arreglamos. Sí, porque elevar a, como es un binomio, pero el segundo término está al cuadrado, ya pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Este le fue a su prof. 4, aquí es 6, y entonces, cuando integramos, pues esto está mal, ¿no? Así, uuuh, bueno, estaba bien, se acabó re, pero bueno. Vamos a corregirlo con otro color, ya que estamos aquí. Así, entonces sería, u, ajá, u quinta, u quinta entre 5 por 2, y u séptima entre 7. Entonces, coseno a la 5 entre 5 por 2, y a la 7 entre 7. Ahora sí, ya está bien, esto está correcto. Ahí se me fue, elevar al cuadrado, que estaba al cuadrado, sorry. Eso pasa mucho, así que qué bueno que me pasó a mí, para que a ustedes no les pasen el examen. Muy bien, otro más. Nuevo. Ocúltese. ¿Qué pasa cuando, 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 yo quiero integrar, por ejemplo, seno cuadrado x de x? Pues no es coseno impar, no es seno impar. Entonces, es el caso c, ambos pares. Y ahí, ya no hay receta, hay sugerencia de sus, de identidades. En este caso usamos esta identidad. Nos queda un medio de uno menos coseno de 2x de x. Sacamos el un medio y nos queda esto. Un medio, corchete. Integral de uno es x. Y esta la vamos a hacer, aunque la deberían ustedes poder hacer, como dicen por ahí, por simple inspección. Le vamos a, vamos a darle un descanso a su simple inspección. La integral de coseno de 2x es una de u, que es el caso más sencillo, la de sustitución. Recuerden que la integral de coseno es seno. 2x, 2x, pero ese 2 hay que pagar el precio dividiendo entre 2. Espero se acuerden, si no, denle un repaso a ese video. Y ya, nada más, más constante. Y se acabó la integral. Es una integral muy sencilla. Pueden, si quieren, desarrollar esto, y les queda un medio de x, obvio, menos un cuarto de seno de 2x. ¿Sale? Esto obviamente se puede poner, pues, un poco, o mucho, más complicado. Por ejemplo, integral de seno cuarto de x. Bueno, seno cuarto de x de x, ¿no? Aquí, pues, esto es seno cuadrado de x al cuadrado, ¿no? O sea, si es un medio de 1 menos coseno de 2x al cuadrado integral de x, ¿no? O un cuarto, si esto es un medio, el cuadrado es un cuarto y lo saco, me queda esto al cuadrado, que es 1 menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Y, bueno, los primeros dos términos se integran de forma directa. Sería un cuarto por x, en la integral de 1 es x, menos dos cuartos, dos por un cuarto, integral de coseno es seno positivo, no hay cambio de signo, de 2x entre 2. Pero, me quedaría un cuarto, esto un cuarto, la integral de coseno cuadrado de 2x de x, ¿ok? Y esa integral, hay que hacerla. Entonces, vamos a trabajar esta integral nada más, solo es integral. Y esa integral, pues se hace, es otra vez esto. Es una integral que tiene la forma de este tipo de integrales por identidad trigonométrica. Entonces, aplico la identidad y mucho cuidado, o pongan mucha atención, es esta. Dice, un medio de 1 más coseno, estas dos fórmulas, esta y la que voy a ocupar ahorita, y de hecho también esta, podríamos decir que sí, pero al menos las dos primeras son las fórmulas de los ángulos dobles, porque la x aparece multiplicada por 2, ¿ok? Entonces, miren, aquí dice, en la formulita, que es 1 más coseno de 2x, ¿ya vieron? El doble de lo que está aquí. Entonces, pues aquí yo debo poner coseno de el doble de lo que tengo acá, o sea, se hace 4x. El doble de 2x es 4x. De x. Y ahí está el secreto, ¿ok? Y bueno, pues esa integral, entonces, ya es fácil. Es 1 medio de x más 1 medio... Ah, no, no es... Bueno, sí. Voy a poner aquí abajo, ¿eh? Más 1 medio de menos seno de 4x entre... 4x entre 4, ¿verdad? Porque el integral de coseno es menos seno. Y el 4x amerita que por regla de... Bueno, por integración, por sustitución, se divida todo entre 4, ¿no? Entonces, puedo regresar y decir, es 1 cuarto de x menos 1 cuarto... 1 cuarto de seno de 2x más 1 cuarto por 1 medio de x menos el seno de 4x entre 8. porque 2 por 4 son 8, ¿no? O 1 cuarto de x menos seno de 2x entre 4 más x entre 8 menos seno de 4x entre 32. Porque 4 por 8 es 32, ¿no? Y luego este y este son términos semejantes y sería 1 cuarto más 1 octavo o o 2 octavos más 1 octavo se hace 3 octavos de x menos seno de 2x entre 4 espérenme nada más un segundo no me gusta el signo de el ah, una una corrección le pongo en azul la integral de coseno es seno positivo entonces es positivo aquí sería positivo seno de 4x entre 32 más constante ¿sale? Entonces la integral de coseno es seno positivo la integral de seno es coseno negativo ok y bueno pues ya y espérenme tantito ahora hay otra receta otra forma muy común que se aparece y que sería esta pero ahorita se les explico déjenme haga una pausa y ahorita vuelvo ok 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 Gracias.